Gracias. 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 Se ve ya esta parte. Yo creo que sí se va a tener que cerrar catedral por cualquier posible situación. Bueno, yo les digo que si se llega a desplomar, se llega a desplomar aquí, exactamente donde estamos. Gracias. 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 El 12 de diciembre de 1531, Juan Diego, por indicación de la Virgen de Guadalupe, acude al obispo de México para llevarle la señal que el mismo obispo había pedido. Como sabemos, en el momento en que Juan Diego se presenta delante de Frank Juan de Sumagra, abre su hallazgo, en el que trae las cosas, y como sabemos, aparece plasmada la imagen de la Virgen. Este leto maravilloso que tuvo lugar en sus alrededores ha marcado la historia de un pueblo que camina bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. Un pueblo que a partir de ese momento conforma una identidad y una especial fuerza espiritual. Más adelante, en 1754, el Papa Benedicto XIV en su breve y honesto vida, porque se determina el patronato universal de la profesora de América, afirma que Dios no ha hecho nada igual con ninguna otra nación. Estas son palabras del Salmo 147. Esta expresión, sin embargo, se amplía en lo que se ha manifestado en otras naciones de pueblos numerosos, en América Latina y en el Caribe, delante de la Virgen María en sus diversas abogaciones, que hoy contemplamos con alegría en la exposición que está presente en esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana a partir del día de hoy y en los días subsiguientes. La Virgen muestra su protección a los diferentes pueblos de América Latina y del Caribe. Con ocasión de esta magnífica posibilidad de encuentro, doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, señores embajadores y distinguidos visitantes. Ustedes, ustedes representan a un pueblo, una misión, una encomienda, y pedimos la intercesión de San Juan Diego, que fue embajador de la Virgen. Ustedes son embajadores de sus pueblos, que hermanados, tenemos barcos culturales muy similares, tenemos grandes retos, y estamos en una búsqueda constante de la entidad. Al encontrarnos en este recinto sagrado, en el que celebramos la fe cristiana, conmemoramos y valoramos la importancia que para nuestros pueblos tiene la Virgen María. Por esta razón, nació la idea en la Catedral de representar la fe de los diversos pueblos y confianza que ponen en su materna protección a través de esta exposición. Además, no olvido mencionar que en el pasado, con ocasión de la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina y del Caribe, se convocaba en la Catedral a los embajadores para juntos pedir su intercesión por nuestro continente para custodiar a los diferentes pueblos, valorar las tradiciones de cultura, de fe, y con ello, renovar un aspecto de identidad que en un mundo globalizante pudiera correr el riesgo de perderse. Finalmente, agradezco a todos y a cada uno de ustedes su participación, y de manera muy particular agradezco a la Embajada de la República Dominicana porque recelerar en la Catedral el Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, lo que ha sido una gran oportunidad para poder generar sinergias que contribuyen a trabajar en conjunto. Reconozco y agradezco el encomiable trabajo de Su Excelencia, Doña María Isabel Castillo, Embajadora de la República Dominicana en México. Agradezco todo su apoyo y alegría. Sean todos bienvenidos. Ahora, escucharemos a la Embajada de la República Dominicana en México, María Isabel Castillo Várez. Muy buenas noches. Excelentísimo señor subsecretario Marximiliano Reyes Úniga, Excelencias celebratísimas, Excelentísimo señor decano de RULAC, Excelentísimos señores embajadores, queridísima comunidad dominicana en México, distinguidos artistas e invitados. ¿Existe una identidad latinoamericana y caribeña? ¿Verdaderamente podemos hablar de una identidad que nos una a los latinoamericanos y caribeños? La respuesta la están dando ustedes acá esta noche con su presencia y con la participación de todos en esta exposición colectiva. Padre Ricardo, gracias. Max, Martín, gracias por unirse a estas iniciativas y memorarlas. Venus Rey y Nathalie, muchas gracias por su talento. Distinguidos artistas y colegas de RULAC y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gracias por su valiosísima colaboración que demuestra que a pesar de las muchas diferencias, la identidad latinoamericana y caribeña sí existe y que podemos actuar como hoy para reforzarla. Y es que la identidad de Latinoamérica en el Caribe es el primer y el único caso de una identidad supranacional en construcción que se nutre de una historia y de una civilización común y que se construye más allá de las diferencias ideológicas, se sigue nutriendo día a día con valores compartidos y sobre todo con retos que enfrentamos en común. Solo desde una identidad latinoamericana y caribeña cada vez más fuerte podemos actuar unidos como región para complementar competencias, para replicar poderos exitosos nacionales, para juntos elaborar agendas regionales. Hoy es una fecha muy importante para la República Dominicana y a través de esta exposición y de este concierto en honor a la Virgen, evidenciamos cómo los elementos de nuestras identidades nacionales, en este caso, la religiosidad y la imagen de la Virgen María, pueden, son capaces de crear puentes geográficos, ideológicos y culturales y contribuir a la unión y a la construcción de la identidad de la que hoy hablo. Esta noche, frente a todas nuestras aportaciones marianas y envueltos en este sublime concierto conmemorativo del 100 aniversario de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, unimos voces y talentos de la región y enviamos una plenaria, una plenaria por la unidad de Latinoamérica y el Caribe, para que más allá de cualquier interés particular o diferencia ideológica, siempre recordemos que la identidad latinoamericana y caribeña sí existe y que, como hoy, sepamos por siempre, unir fuerzas para reforzarla y aprovecharla en el escenario internacional. Gracias a todos por su atención y que la Virgen siempre una a nuestros pueblos a los humanos protectores. Gracias por estar presentes. Gracias. Es el turno del embajador de la República Oriental de Uruguay y el encanto de los embajadores de Uruguay, Aníbal Cabrán Cigaliano, que nos brindará a las palabras. Buenas tardes. Su secretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, al rector de la Catedral Metropolitana, canónimo Ricardo Gonzálezuela, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tengo un buen número uno por aquí y en las autoridades también en el subispado privado de México. Agradezco a mis queridos embajadores y embajadoras de Uruguay, en especial a una de las desartífices, la embajadora de la República Dominicana, María Isabel, y a las demás personas que están aquí. Para mí es un gran honor, pero sobre todo un privilegio, estar aquí representando a mis colegas en la inauguración de la Fuerza Vírgenes Patronas de América Latina y el Caribe. Y estar también en este lugar sagrado, de templo, de fe, pero también en un lugar tan histórico como es la Catedral Metropolitana de México, ubicada quizás en el kilómetro cuadrado más emblemático de América Latina, donde vemos representadas las culturas de los pueblos originarios hasta la actualidad. Felicito y agradezco a la Secretaría de América Latina y el Caribe, sobre todo por su siempre creativa manera de unirnos, porque siempre estamos y siempre estamos buscando priorizar a aquellos proyectos que nos unen como región. En una región que si bien tiene muchas particularidades y su regionalismo, sí tiene muchas cosas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra unidad. No somos una unidad política, pero podemos afirmar que pocas o ninguna regiones del mundo comparten tantos valores pobres y un pasado histórico. En ese marco, también debemos reconocer a la Iglesia Católica, que ha desempeñado un rol clave en esta región, desde su llegada a América hasta que lo continúa en este momento en la actualidad. También lo han hecho en un periodo histórico, quizás el periodo histórico más importante que hemos vivido, que fue el proceso de las gendas independentistas. Creo que gran parte de nuestras vírgenes marianas han sido dedicadas sobre todo a los procesos independentistas y nuestros pueblos las tomaron como referencia en esos nuevos momentos. En el caso particular de Uruguay, la Virgen del 33 cumple ese rol, ya que los 33 orientales son los que terminaron de consolidar nuestro movimiento independentista. Y gracias a ellos hoy Uruguay es una nación independiente. Pero cada uno, cada una de las 20 géneres representadas aquí, en la Catedral, tienen una historia propia y han jugado un papel fundamental en la conformación de las identidades nacionales de cada uno de nuestros países. y, sobre todo, en la devoción popular de nuestros compatriotas y de nuestros pueblos. La trascendental influencia de las imágenes marianas es parte esencial de nuestra herencia que podemos observar a diario, tanto en el arte y la cultura, pero también en nuestras profundas raíces comunes. Al tener más hoy, todas juntas, nos recuerda un hecho neurálgico y esencial que nunca tenemos que olvidar, como por los de Latinoamérica y el Caribe. Somos afanos latinoamericanos con más similitudes que diferencias. Compartimos historia, presente y, sobre todo, un futuro en común. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras del subsecretario para Médica Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Unido. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Excelentísima embajadora de toda la República, María Isabel Castillo. Ha sido un gusto colaborar contigo para cristalizar esta iniciativa y hacerla propia. Distinguido amigo embajador, Aníbal Cabral, decano del Grupo. Queridas y queridos embajadoras, embajadores, miembros del propio diplomático representado en México, Monseñor Roberto Chiqui, cabrano de negocios de la Buciatura Agostónica, Monseñor Ignacio Sábal, arzobismo de la Iglesia, ortodoxa, antiguimia, con la de Centroamérica y el Caribe, Monseñor Ricardo Valenzuela, rector de la Catedral Metropolitana y anfitrión de este acto, amigas y amigos compañeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Nuevamente, muy buenas tardes y el nombre del canciller Marcelo Blanco. Les extiendo un cordial y afectuoso saludo. Estar en este recinto emblemático y trascendente para México y para Latinoamérica nos recuerda que nuestra patria como nuestra región es un crisón de pueblos, historias y tradiciones que se entremezclan y crean una cultura viva de raíces profundas y en constante evolución. Reconocemos nuestras creencias religiosas como fruto de la fusión de tradiciones indígenas con la fe católica. Acontecimiento que podemos ver y trasladar de manera emblemática en la imagen de la Virgen de Guadalajara. Parte fundamental de nuestra identidad como mexicanos y embajadora espiritual de nuestra nación. Antes de que hubiera una barro patria los reclamos de la independencia desde la libertad acompañaban a los eran acompañados de los escandantes de la Virgen Morena de Itapayaca. En el resto de nuestros países hermanos latinoamericanos y caribeños la influencia de las vírgenes patronas también se ha enlado con su propia historia. En Uruguay la Virgen apuntó el nombre de nuestra senora de los 33 en alusión a los líderes independentistas. En Cuba a petición de los veteranos de la guerra de la independencia nuestra senora de la caridad fue declarada patrona por el Papa Benedicto Lince y en Costa Rica el Congreso de la República declaró a nuestra senora de los ángeles como patrona en 1824 mismo año que el constituyente mexicano hizo el gobierno con la Guadalbaga tan solo como mencionaba el juez. A la fecha su influencia se ha abalijado. Con todas estas banderas latinoamericanas y aquí y las bienes y aquí me pago a la que está también traído a las gracias. Voy a presentar la primera pieza que la va a dirigir el maestro Emilio y participa del ensamble de Sénico Se llama Shikoshi con el simple esta pieza festiva del siglo XVI fue escrita por A B SIR SKI H SIR y 1 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 4 2 4 2 2 4